Ojalá gane al menos esta, pues, ¿no? Bueno, lo de siempre. La primera ronda cuesta de lo mínimo de siempre, ¿no? Luz roja, luz verde. Vámonos. Avanza. Ok, me quedé quieto. Ay, me asustí, me asustí, creí que... Me quedé quieto, me quedé quieto, me quedé quieto. Vale, mejor voy sin saltar, porque si no me voy a morir en cualquier momento. Tú, 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 tú. Este se movió, el que está al frente... Pero, ¿ese se está agachando? ¿Puedo echarme? Sí, me puedo agachar, me puedo agachar. Vale, acá ya llego, acá ya llego, acá ya llego. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora esperar el próximo juego. A ver... Bueno, juego terminado, ahora llegamos al segundo juego. ¿Cuál es el segundo juego? Espero ganar esta, Dios. Oh, ok. No, me tocó el paraguas en serio. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Si me eliminan acá, seré muy penoso, ¿eh? Ay, amigo, me asustí. Vale, esto es muy fácil. Es imposible perder acá, creo yo. ¿Listo? ¡No, me caí! Ah, ya. Ya, somos 26 sobrevivientes. Soy el 9, soy el 9, soy el 9. ¿Qué es esto? No, no seas... No, no seas pendejo. Bueno, yo me voy, adiós, me voy. Nos vemos, nos vemos, nos vimos, nos vimos, nos vimos. Alguien viene, lo asesino. Alguien viene, lo asesino, veo. Alguien viene, lo asesino. Alguien viene, lo asesino. No, ay, Dios mío. Vale, tranqui. Todo tranqui por ahora. Aquí nadie va a venir. Viene, te juro que me lo mato. Escucho, escucho pasos. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. Alguien viene a atacarme, lo masacro. Si quieres, hermano. Con chat y tu madre. Ahí está, te mataron por estúpido. Ya, perdón. Lo van a matar al pobre. ¿Y si me uno? Ay, Dios. Me uno, me uno. Unirnos a la masacre. Vamos a unirnos a la masacre, gente. No. Bueno, no importa. Ojo, puede ser que gane mi primera partida. Puede ser, pa. Va a ser muy increíble si gano esta, eh. Y les juro por mi vida que es mi primera partida en esta modalidad. ¿Qué es esto? No, las cuerditas, amigo. Vale, esto no tengo ni idea de cómo funciona. Solo voy a cliquear al enfermo. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Sí, amigo? Andamos bien, andamos bien, andamos bien, andamos bien, creo yo. Es que creo que es ahí en el medio. Porque lo hice hitterclickeando y no sale. Vale, creo que andamos bien. Tenemos 156, 162. Así que ahora... Bien, bien. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ha ganado porque tuviste más fuerza. Soy un traga, amigo. 166, dice. Dios mío. No, yo casi, dice. Tienen que ver. Ok. Andamos con Luis YouTube Games. Uy, uy, otro youtuber. Acá está el dinerito. Supuestamente, ¿no? Pero no, no hay nada. Ahora, ¿qué es esto? Por favor, dime que no es de los cristales porque me mato. Juego 5 en 10 segundos. ¿Qué? ¿Por qué? Cristal falso. Dios. Acabo de ver lo que está ahí al lado diciéndome. ¡Ay, yo es de uno! Ah, pero si se queda ahí, entonces puedes ir, ¿no? O sea, puedes... Se cayó. No, por favor, déjame ver. Ok. Dale, no me dejan ver. Ah, nos quedan dos minutos igual. No, SF. ¿Vale? ¡No! ¡Se murió Luis! Se murió Luis YouTube Games. ¿Y a gente quién salta? No es un hijo de puta. ¿Vale? ¡No! ¡No! ¿Cómo perdí ahí? ¿Por qué no salté bien? ¿Qué me pasó? ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a jugar uno más. La segunda es la vencida, gente. Se puede. Ahora sí, gente. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Uf! Dios, me asusté. Vale, tranqui. Creo que acá es más mantenerse atrás porque... Así no te dan, creo yo. Ya, con este llego. ¡Con este llego! ¡Ay! ¡Ay! Te juro que no sé, pensé que me había muerto. Pero ya. No te mueras, Gianfranco, sigue. Tú puedes. Gianfranco, confío en ti. Dale, Gianfranco. Ya. Tú, lo oscuro. Tú puedes. Tú no te vas a morir. Yo te apuesto a lo que sea que tú no vas a morir. Tú vas a venir acá y vas a estar aquí a mi costadito. Ven. Véngase. Véngase, papi. Ven. ¿Se murió? Ya llevo dos, amigo. No voy a hablar en mi vida. ¿Qué haces aquí, amiguito? ¿Qué haces acá? ¡Holi! ¡Mira tus lentecitos! ¡Hola! Vale, ¿qué es? ¿Qué es ahorita? Ya me olvidé completamente. Creo que es... ¡Ah! Las galletitas. Vale. Este es lo más fácil que hay. Pero increíblemente se muere gente acá. Hay que ser muy estúpidos también para morir acá. ¿Qué pasó? Y se muere... No, se murió otro. En serio, no puedo creer cómo te vayas a morir acá, amigo. Literalmente sueles darle. Así que... ¿Qué? Ya, perdón, perdón. Perdón por molestar. Perdón por molestar. No vuelvo a decir nada. No los vuelvo a molestar, se los juro. Perdonen las palabras que dije. No vuelvo a ofenderlos así. Solo no me maten, por favor. Se los pido. Perfecto. Ahora sí, váyansele, amigo. Bueno, esperen a la gente. Uno, cero. Listo. Ahora sí, creo que me voy a esconder aquí. Porque que yo sepa... Esto es acá, ¿verdad? Me voy a poner acá. Hay gente ahí. Amigo, sal. Vete de acá. Amigo, vete de aquí, por favor. Hola. Ni se les ocurra porque te juro que los voy a asesinar horrible. Los voy a asesinar. Así que, por favor, no se metan aquí conmigo. Ok. Ok, muchas gracias, bro. Tranqui. Ok, tranquito. Tranquitos, sí. Tranquilo, sí. Es un minuto nada más. ¿Puedes estar ahí un minutito tranquilo? Sí, ¿verdad? Bueno, no tan tranquilo porque ya te están matando, pero bueno. Hola. Dale, tranqui. Yo estoy aquí, tranqui. No estoy molestando a nadie. Yo estoy aquí, tranquilo. Por favor, no me veas con esa cara que tengo miedo. Tú, el 7 y Nat aquí me van a proteger. Yo siento que estos me van a proteger. Como los quieren matar a todos. En el segundo 10 voy con todo, te lo juro. A ese no. Me cae bien. Vale, vamos. ¡Choc, morínse, hijo de puta! ¡Perdón, osito! Me estabas mirando muy feo, osito. ¡Uy, choc, madre! ¡Se murió! Ok, listo. Maté. Mateados, 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 mateados. Ya. Uy, por favor. Que me toque con un equipo bueno, por favor. Aunque igual yo hice todo. Hice 166 en el anterior. Así que creo que va bien, ¿no? Ay, Dios mío. Ni siquiera quiero ver cuántos puntos hago. Porque me va a dar unos nervios. Dale, por favor, equipo, hagan algo. Por favor, equipo. Equipo, la concha de tu madre. Equipo, la concha de tu madre. Dios mío. Ok, tranqui. ¡Uy, Dios mío! ¡Cómo muere la gente! Acá entro, acá entro, acá entro. ¡Ah! Entré, 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 entré. Bien. Vale, esta es la galletita. La galletita es fácil. Vale, por favor, que me toque uno bueno, por favor. Que me toque uno bien, uno fácil. Eh, más o menos. Dame, 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 dame. Creo que si le doy a los que están afuera del borde ese, me muero. Y sí. Ok, 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 ok. Acá, por favor, nadie me moleste. Yo voy a estar aquí tranquilito, sin molestar a nadie, ya saben. Por favor, sin molestar a nadie. Que te estoy viendo, Steve Tube, Sprint, te estoy viendo, por favor. Ni se te ocurra, porque te juro que te asesino. Vale, por favor, tranqui. Aquí nadie me pega. Ya se están pegando por otro lado. ¿Por qué? A mí, bueno, también es porque me escondo en una esquina, ¿no? ¿Sabes? Ay, Dios mío, mataron a... Bueno, ya saben, soy un cagón y en los últimos 15 segundos voy a empezar a matar. Eh, ¿qué pasa? Bueno, vamos, 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 vamos a pegar, vamos a pegar. Ya, bueno, matamos a... Bueno, menos uno igual. Hicimos un menos uno, lo cual está bien, porque parecía muy pro. Ay, ahora esta cosa que tengo que ponerle en el medio. Ojalá me toque con algún pro, por favor, te lo pido que me toque con algún pro, amigo, por favor. Confío mucho en los Steve's. Los Steve's son vida, amigo. Los Steve's son vida. Steve is life, is love. Simular, no sabes, disimular. Algo me oculta si lo dejas notar. Estás sacando a alguien de tu corazón. Ah, perdón. Bueno, gente, ya ganamos esta. Acaba de ver el marcador y vamos súper bien. Le andamos sacando un montón de ventaja mal. ¿Por qué así no empecé a apretarse el rato, amigo? Me desesperé mucho igual. Empecé a cliquear en todos lados, menos en donde debía. Oh, incluso hice más que la primera, ¿eh? Perfecto. Me sorprende de mí. Bueno, gente, igual si no hago nada, creo que ya gané. Bien, nueve sobrevivientes. Uf, 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 amigo, uf. Andamos con sprint. Uy, soy el tres. Soy el número tres, amigo. Tenemos el uno, el dos y el tres. El diez y el once. Andamos juntitos. El tres es buena señal porque es mi tercera partida en este juego. Ojo con eso. Ojo. Ojo al dato. Se viene, puede ser, se viene el campeonato mundial de Squid Craft Game. Y mi título va a ser, gané los Squid Craft. Pero en, ¿cómo se llama esto? En High Craft. Es lo mismo. Es igual. Vale, gente, yo soy el tercero, pero no voy ni cagando en tercero. Ya, gente, ustedes pueden, confío en ustedes. Me da miedo que sea donde un bloque de los foros. Derecha, dice. Sí, vayan derecha. Derecha, te dijeron. No, era izquierda. Se murió. Se te cayó. Patito. Ay, amigo. Te juro que tengo una tensión. Avanza tú. ¿Qué me miras, oh, mongol? Avanza, avanza, avanza. Yo no voy a avanzar, gente. Por si acaso. Me da miedo, me da miedito. Sí, tago. Avanzo, tiaguito. Se cayó el otro, Mali. Los Steve's están ahí. Ya, Perry. Tú puedes, Perry. El agente P. Mira esa carita. Agente P, yo confío en ti. Tú puedes. Salda, pues, salda. Salda, salda. Salda ahí. Ahí, ahí. Agente, yo soy bien cagón. Yo no. Es que incapaz me caigo. Ya, bien. Perfecto. Ya, ahora sí o sí es a la derecha, amigo. Sí o sí es a la derecha, pero no voy a ser tan... Ya, tamo. Y si me caigo. No, se cayó. Ya. Tranquis. Por favor, quiero ganar esta. Quedan tres. Uf, patito. Eres Dios. Eres Dios, patito. Eres Dios, patito. Tú puedes, agente P. Es a la izquierda, gente. Es a la izquierda. Confía en mí, confía en mí. Es a la izquierda, agente P. Ah, madre. Lo peor es que luego yo voy, ¿eh? Agente P, tú puedes. Izquierda, confía en mí. No, eres un hijo de... No, se eliminó. ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Hijo de puta! Ay, hijo de puta, eres un hijo de puta. Pensé que había ganado. Pensé que había ganado. ¡Había ganado! Déjate ganar, por favor. Uf, no sé cómo es esto. No sé cómo es esto, la verdad. No sé cómo... Ah. Ok, se viene. Se viene, gente. La final, la final. Estamos en la final. Estamos en la final. Ahora que sigue. Nunca llegué acá. No me jodas que lo tengo que matar. No me jodas que lo tengo que matar, amigo. No me jodas que lo tengo que matar. Mancha mueren. Un shot muere. Bueno, F. Ganamos, gente. Ganamos, ganamos. Es imposible que muere acá. Un shot muere. Ah, ya, espérate. Creo que él me tiene que dar, ¿no? Ahora es la mancha. Un shot muere. Nunca había llegado acá, amigo. No, no se vale esto. Bueno, ahora sí. La cuarta es la vencida. Esta es la última. Te lo juro que esta es la última. Ya vamos a ganar. Modo Traeger, modo Traeger, modo Traeger, modo Traeger, modo Traeger, modo Traeger, modo Traeger. Ya fue, gente. Escuchar ese breve video ganamos, solo que yo no sabía que tenía que hacer eso. Así que, por mí, ganamos. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.